El día de ayer dedicamos este programa a hacer un homenaje a nuestra querida Parca. Nuestros corresponsales estuvieron justo en el funeral, estuvieron acompañando a la familia. Fue un día muy triste para todos los cercanos, pero el día de hoy traemos todo un resumen de lo que sucedió ayer lunes respecto a la pandemia. Eran las 14 horas cuando el cuerpo de la Parca descendió desde el segundo piso donde fue velado la noche de este domingo. Clara, una de sus hijas, acompañaba al chofer de la carroza que le daría el último recorrido al luchador por su tierra natal, antes de decir adiós para siempre. Al interior de la funeraria, amigos y familiares de la gran estrella de la AAA recordaban diversos momentos que marcaron su vida. Estaba yo arreglando el ring para enseñar a los demás muchachos y de repente llegó este muchachito que tenía escasos 17 años y me pidió la oportunidad de que yo le enseñara lucha libre. Fue en el año 86 más o menos. Entonces yo le di los primeros pasos de la lucha libre y yo le puse su nombre de bello sexy en aquel tiempo. Una ola de aplausos se preparó para despedir a quien con sus bailes y acrobacias arriba del ring divirtió y alegró a miles de mexicanos. Así, tal cual, tal cual era arriba del ring, tremendo, travieso, pícaro, así era, es la esencia de mi papá totalmente. Mucho orgullo, sentimos mucho orgullo de todo lo que logró en todos estos años. Era un excelente ser humano, recuerdo que siempre nos hacía reír, era más que como un papá, nosotros lo veíamos como un mejor amigo con el que le podíamos decir muchísimas cosas. Siempre tenía algo para decirnos, nos contaba anécdotas, chistes. Sus anécdotas sobre su trabajo eran lo más gracioso e increíble del mundo y eso lo puedo decir por todos mis hermanos que era nuestro mejor amigo. El cortejo fúnebre de la máxima figura de la lucha libre AAA recorrió lugares significativos. Primero, Villa de Ceris, lugar que tiene gran significado para él y su familia, al ser donde lo vieron crecer como persona. Pero también dio su última visita al lugar que lo vio nacer como luchador, la Cancha 4. El cuerpo al final fue trasladado al recinto funerario para ser cremado. Y según informó la familia, será trasladado a la Ciudad de México, donde tendrá un homenaje público. Sin embargo, sus cenizas volverán a su lugar de origen. Estamos viendo qué va a pasar con el cuerpo, pero probablemente aquí, en Hermosillo. Sí, porque él quería estar aquí en su tierra y pues gracias a Dios llegó. Con imágenes de Esteban Llanes e información de Pablo Reyes. ¡Venga la alegría!